El lujo tiene que ver con la creación de una experiencia, una experiencia extraordinaria. Entonces cuando pensamos en acabados, en materiales, pues es cuando tenemos que venir y buscar, cuando tenemos que encontrar lo que realmente nos causa, pues nos gusta, que nos mueve los sentimientos. Y recordar los años 50, cuando utilizaba la madera, bueno, en estas cocinas la madera está presente en cada una de ellas, entonces me encanta la madera, si tuviera que inspirarme y utilizar mis proyectos madera, siempre lo hago, siempre lo haré.